¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Buenas noches. Estoy buscando a... Oh, lo encontré. Está bien, señor. Hermano, ¿cómo estás? Estoy bien, hermano. ¿Y tú? Estoy bien, gracias. ¿Dónde has estado? Apenas lo logré. Estándar de Estambul, ya sabes. ¿Qué es lo que pasa? Te contaré todo con detalle, hermano, pero toma asiento primero. Hermano, bienvenido. Gracias. ¿Desea algo extra? No, así es suficiente. Bien, buen provecho. Gracias. ¿Uno? Uno, correcto. Bien, ahora dime, ¿qué pasa? ¿Quieres que te dé la noticia? Disculpe. Tu hermano está desempleado. ¿Qué? Así es. ¿Cómo? ¿Por qué pasó? Serrin, esa mujer es un pedazo de basura. Oh, Dios. Cuéntamelo todo. Lo haré. Espero que sea una buena comida. No, no lo mismo. No, no lo mismo. Al demás. La nochecita está muy buena. Este vino está muy bueno. ¿Tú qué bien bebiste? Yo pedí el vino tinto. Este es el que más me gusta. Sabes a lo que me refiero, ¿no? Vamos a pedir algo para... ¿Tú sabes? Sí. Algo para poder... Murat. Está muy buena la comida, por cierto. ¿Te parece quizás algún jugo? A mí me encantan los jugos... ¿No te gustó? ...de la araña. Pues, si no te gusta, puedo comer un poco de eso. Está un poco fría, ¿no te parece? Sí. Señorita, ¿sí? Te quiero eso a descarticiar la comida. Pensé en venir y acompañarte. Terminé temprano el trabajo hoy. Perdona mi imprudencia. Gracias a Dios que traje mi abrigo. Siéntese. Increíble, hermano. Parece que Serrin es una psicópata. Exacto, hermano. No importa eso ahora. Dime, ¿qué has hecho? Bueno, como sabes, el trabajo es difícil. Y si es homicidios, es peor aún. Lo sé muy bien, hermano. A veces sueño sobre eso. Lo tuyo también es duro. Operaciones especiales es difícil. Bien, te preguntaré algo. ¿Sobre qué? Sí, sigamos problemas. ¿Conoces a Ashra Kaya? ¿Por? No fue ella quien mató a Jiqui. Estoy seguro. ¿En serio? Encontraré al verdadero asesino. Pero llevará algún tiempo. Junto con Ashra hundimos la organización Kudret Ostork. Kudret Ostork es una psicópata real. Ahí dentro puede lastimarla o matarla. Dios no lo quiera. Por supuesto que lo hará. La matará. Es un monstruo. Maldición. Si estuviera dentro, la protegería. Eso es lo que iba a decir. ¿Qué hacemos? Por suerte no está sola. Melis está ahí. Dennis también. Son mujeres fuertes. Puedes cerrar los ojos y confiarles tu vida. Ya veo, ya veo. Es una mujer muy extraña. Entra directo a lugares a los que yo me lo pensaría dos veces antes de entrar. ¿Acaso está loca? Ashra, ¿verdad? Sí. No sé si ellas... Siempre han sido así o se han vuelto así ahí adentro. Hay una mujer dentro de ellas y se está despertando. No lo entiendo. Es extraño. No tengo idea. ¿Sabes lo que dicen unas a otras en ocasiones? ¿Qué? Ves a la mujer dentro de ti. ¿En serio? Lo juro. Afortunadamente las conocemos. Salud. Brindemos. Salud, hermano. ¡Hermanas! ¡Vamos a dejar que Ashu se quede en manos de esas asesinas! ¡Vamos! ¡Caminen afuera! ¡Vamos! ¡Hastred! ¡Borran! ¡Abra la puerta! ¡Hastred, espera! ¡Deténganse ahora! ¡Dénganse ahora! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Apoyemos! ¡Déjense que esto! ¡Vamos! ¡Necesitamos refuerzos en B1! Señorita Oslam, hay un motín en B1. ¿Cerramos la puerta? Correcto, Berna. Ciérrala. Pero no abandones tu puesto. Es una orden. Estoy confundida, Murat. Si hubieran encontrado el teléfono en la oficina de Melis, no me hubiese sorprendido. Pero, Octay... Eso no me lo esperaba. Bueno... Disculpa. ¿Te ves a brosa? Bien, ¿tú lo vas a comer con los dos, entonces? Sinceramente, señorita Serrin, no entiendo lo que dijo. Conozco muy bien a Octay. Y no es esa clase de persona. Eso también me sorprendió. No lo habría hecho guardia en jefe si no confiara en él, ¿cierto? De todos modos, no hablemos de trabajo aquí. ¿Qué le gustaría beber? Lo mismo que el caballero. Gracias. Estamos fuera de servicio, ¿no es así? No suelo beber mucho. ¿Te parece bien si no me llamas señora fuera del horario laboral? Me hace sentir vieja. Tal vez tú me veas así. No. ¿Por qué dice eso? Lo noto. Digo, no parece vieja. Realmente no lo parece. Serrin, creo que... Será un poco difícil. Disfrútelo. Muchas gracias. Por favor, basta. Muévanse. ¡Vamos, cerremos la puerta! ¡Paren! ¿Qué están haciendo? ¡Bastas! ¡Paren de una vez! ¡Basta! ¡Ya! ¡Basta! ¡Paren! ¿Qué carajos hacen? ¿Qué crees que hacemos, hermana Dennis? Es mejor si apuñalan a Asu en el pecho en lugar de dejarla en manos de Kudret. Muy bien. Es el juego de Serrin. ¿Quiere que perdamos los estribos y nos ataquemos entre nosotras? ¡Lo hemos perdido ya! ¿Acaso esto no es suficiente, Dennis? ¿Qué debemos hacer? ¡Solamente esperar! ¡Basta! ¡Esperarás! Si jugamos como Serrin quiere, ¿cómo vamos a ayudar a Asra? ¿Acaso importa lo que ella juegue, hermana Dennis? ¿Y si Kudret aparece y le corta la garganta a Asu? ¿Qué pasa? ¡Sé lo que sucederá! ¡Arrojaré gasolina y quemaré toda esta prisión! ¡No va a pasar! ¡Basta! ¡Cálmate un poco, Hasret! ¡Tenemos que pensarlo! ¡Así no! ¡Dennis! ¡No es la forma! ¡No puedo calmarme! ¡Basta! ¡No puedo calmarme! Suficiente. ¿Oshlan, qué estás haciendo? ¿No sabes qué pasa? ¿Que no lo sé? Estoy consciente de ello. ¿Qué esperas que haga, Melis? Quiero que aprendas la lección. ¿No has aprendido nada de lo que ha pasado hasta ahora? La señora Serrin dejó unas órdenes. Mire, no puedo hacer nada. ¡Nada! ¿Una orden escrita? ¿Y de verdad crees que esto lo resolverá? Así que no te importa si las reclusas se matan entre sí, ¿cierto? Estoy harta. Ponga a dos personas en la puerta y donde sea. Que puedan ver todo. Ten cuidado. No quiero que vengan a perturbarme. ¡Ey! ¿Dónde estabas, abuelita? Te estaba esperando. ¿Me extrañaste? ¡Oh, Dios! La habitación de Minasan. Solo tengo esta habitación como un recuerdo de ella. Y ellos quisieron dártela. ¿Y? Entonces cuéntame, ¿cómo atraparon a mi hijo, Mer? Fue muy fácil. Ay, abuela. ¿Todavía no has aprendido la lección? ¿Dónde encuentras a estos inútiles? Antes era Begdi, ahora es Mert. ¿En serio te funcionan? Yo nunca te pregunté si fue fácil hacerlo o no. ¿Cómo lo atraparon? Dime cómo lo hicieron. ¿Cómo? Muy fácil. Cayó en la trampa. Ni siquiera la llamaría trampa. Fue más bien que intentó correr, se resignó y luego lo atraparon. Ashra, ni se te ocurra hacerme enojar. ¿Cómo fue que lo atraparon? ¿Qué fue lo que dijo? Deja que tus abogados te lo digan. Les estás pagando mucho para eso. Déjalos que vayan a la corte, tomen notas y te lo digan. Si no, te estaré haciendo spoiler. ¿Qué es un spoiler? ¿Qué es eso? Spoiler es Bruce Willis sale al final de Fragmentado. Ashra. Ashra. No me saques de mis casillas. Tienes la esperanza de vida de una mariposa en este lugar. Escucha. Preguntaré por última vez. Por última vez. ¿Cómo fue que lo atraparon? ¿Qué fue lo que dijo? Ashra, mi segunda firma irá directo a tu arteria carótida. Así que dímelo. Dime. Te preguntaré una última vez. Señora, tenemos visitas. Kodret, ¿qué estás haciendo? ¿Qué está pasando? Nada. Ashra ha venido. Se ha cumplido nuestro deseo. Le dieron la habitación de Minasan. Le preguntaba si necesitaba algo. ¿Ashra? ¿Estás bien? Lo estoy. Vámonos, Ashra. ¿A dónde va? Oh, Dios mío. ¿A dónde se la lleva? Quédate donde estás. Vamos. Yo también quiero jugar. ¿Qué estás sosteniendo? ¿Qué te hizo? No es nada. Solo un pequeño rasguño de bienvenida. Llevo años bailando con ella. Sé perfectamente cuándo no hacer nada y cuándo intervenir. Oshlam, llevaremos a Ashra, su antigua habitación, ¿verdad? No podemos. La señora se rindió a una orden estricta. Oshlam, toma tus decisiones por una vez. No seas el títere de nadie. No me digas eso por una vez, Melis. ¿Sabes qué tipo de persona es la Al-Qaeda? No puedo arriesgarme por nada. Tuviste lo que le hizo Octai. Oshlam, quizás sigo diciéndote lo mismo porque sigues haciendo las mismas cosas. Oshlam, déjame ver. No es nada. Esta noche estará en una celda. Hablaré con la señorita Serrin sobre qué hacer mañana. Vamos. No es tan malo. Sí, lo acepto. La historia de Dennis es devastadora. Una vida dura. Un marido difícil. Perder a su hija. Pero aún así no es excusa para cometer un crimen. Menos para asesinar. Señorita Serrin, las cosas no son como lucen desde afuera. Digo, Serrin, es complicado entender todo desde esa posición. Lo que me causa curiosidad es por qué te arriesgas tanto por una reclusa. Haces tu vida más difícil. Al final, piensa en tu trabajo, en la posición de tu difunta esposa, tu posición. No puedo entenderlo, Murat. Dennis, no es una reclusa común para mí. Hay un vínculo entre nosotros. Uno extraño que se ha desarrollado desde la muerte de Niel. Tal vez por un destino común. Heridas similares y dolor similar. Después de la muerte de Niel, es difícil que alguien entre a mi vida. Ya veo. Incluso así, nunca digas nunca. Porque la vida tampoco fue fácil para ti. No, por le Jr. No, por echar, no. Pero no, por... Podríamos? No, por echar, no. No, por el alcohol. Voy con mi madre, pero le he desladado. ¡Abran la puerta! ¡Abran! ¡En lugar de quedarme aquí, iré y esperaré a Aso en su puerta! ¡Abran! 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 ¡Descente ahora! ¡Basta! ¡Basta! ¿Qué pasará si sigues gritando? ¿Crees que traerán a Aso aquí? Vete a un rincón, por Dios. Pensemos qué vamos a hacer. Nos quitas la concentración. Tengo buenas noticias. Felicitaciones. La señorita Melis y Oshilem sacaron a Azra del bloque de Kudret. ¡Gracias, señor! ¡Qué alivio! ¿Y la van a traer aquí? No. Se quedará en una celda hoy. Creo que mañana hablarán con la señorita Cerri. ¿Una celda? ¿Por qué se queda en una celda? Está bien, la celda está bien. Al menos ella no está con Kudret. Bien, bien, Berna. Gracias. Un placer. ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Estás bien? Se acabó, ¿sí? Muchas cosas han cambiado aquí desde que te fuiste, Azra. Para ser honesta, no lo parece. Hace dos horas que llegué aquí y ya esquivé una bala. Luego me tiran a una celda. Todo sigue igual. Lo hacemos para protegerte. ¿Quién es? ¿Quién? ¿Quién está ahí? ¿Quién vino? ¿Quién está ahí? ¿Quién es esa? ¡Respóndanme! Ipek. Kudret no es el único peligro. La señora Cerrin fue quien te envió a su bloque. ¿Quién está ahí? Lo he dicho desde el principio. Que Cerrin es una psicópata, pero nadie me ha escuchado. Solo Melis. De todos modos, recuerda mis palabras. Ten cuidado y protégete. ¿Quién está ahí? Dime algo, por favor. ¿Quién está ahí? ¿Viniste a sacarme? ¡Respóndeme! No hables. ¿Quién está ahí? ¿Quién eres? ¿Quién está ahí? ¡Soy yo, Ashra! Espera. Espera. Tú, Ashra. Ashra. ¿Cómo... cómo llegaste tú ahí? Te lo cuento luego. No importa. Ashra. Ashra. ¿Puedes contarme ahora? Ashra. No más tarde. Por favor. Ashra. No me molestes. Luego te contaré. Ashra, por favor. Por favor, dime algo. Por el amor de Dios, dime algo. He estado aquí por semanas. He estado mirando las paredes y me encuentro hablando con ellas. Te lo ruego, dime algo, Ashra. Ashra. ¿Cómo que tienes semanas aquí? Nunca tienen a nadie aquí tanto tiempo. ¿Qué hiciste? Serrin. Fue Serrin. Esa maniática loca. Viene aquí cada dos días. Dice que no podré salir de aquí. Incluso me dice que moriré. Dice que no me sacará de aquí. Ella me golpea mucho. Ashra. Ashra. Haz un sonido, por favor. Háblame. Ashra. Tú me ibas a contar algo. ¿Cómo llegaste aquí? Ashra. Muy bien. Como sabes, yo tenía libertad condicional. Salí y me encontré a todos esperándome con los brazos abiertos, donde todos fuimos felices. Te estoy mintiendo, no fue así. Nadie me esperaba con los brazos abiertos. Nada estaba donde lo dejé. Afuera no es diferente de aquí. No hay ninguna celebración. Octai. ¿Qué sucede, hermano? ¿Qué pasó mientras no estaba? Mantén la calma, hermano. Esto hubiese pasado igual si estabas aquí. Pero este es un plan de Zerrin. De hecho, anoche yo... Esto no es ningún plan. Esto es guerra, hermano. Oficialmente mi guerra. Y poseo la primera victoria. Está bien, pero... ¿Quién entró a la oficina? Supuestamente las grabaciones fueron borradas. Oh, por Dios. ¿Qué ocurre? Hermano. Dennis entró en la oficina. ¿Qué? Nos lo confesó a Melis y a mí. Ella es inocente y no podemos probarlo. Y no fue ella quien tomó el teléfono, sino que alguien lo puso en mi casillero. Así que estamos en una gran guerra, hermano. Prepárate. Señora, por la gravedad de la situación, pusimos a Ashra en una celda. Así que desafiaste mi orden. Incluso escrita. Le llamé un par de veces anoche para avisarle, pero no me respondió las llamadas. ¿Y qué? ¿Soy la culpable ahora? No, para nada, señora. En absoluto. Solo digo que trabajaba bajo duras circunstancias y Ashra estaba claramente bajo amenaza. Y tomé la iniciativa. Bien hecho. ¿Qué debo hacer ahora? No lo sé. Obviamente lo sabes hacer mejor. Puede quedarse un poco más en la celda. ¿Qué? 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 Espero que después de esta confesión tomen la decisión de permitirle a Melis Arzoy de continuar en su puesto, ya que todo es mi culpa. Firma Octai Varane. ¡Maldita sea! Octai, Melis esquivó una bala gracias a ti. ¡Maldito! 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 ¡Gracias! 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 ¡Cuídate! ¡Husein! ¡Octay! ¡Oh! ¡Te doy mi bendición! ¡Bendecido! ¡Tú también! ¡Bendecido! ¡Cuídate mucho! ¡Tú también! Hermano… Nos vemos. No importa. Lo siento mucho. Realmente no sé qué decir. No te preocupes. Lo solucionaremos. ¿De acuerdo? ¿Quéo? Cuídense todos. Esto es realmente difícil. Mura, el abogado de Zenith está aquí. ¿Puedes llevarla a la sala de visita? Copiado. Octay me dijo que fuiste tú quien entró en la oficina. Sí, fui yo. Me volverás loco. ¿Por qué haces esto, Denise? ¿Por qué te lanzas en medio del peligro cuando más trato de protegerte? Porque alguien tiene que hacer algo. Esta mujer está derribando todo lo que tiene delante. Azra volvió. La puso en el bloque de Kudret. Para protegerla, la metieron a una celda. Mandó a Octay lejos. ¿Quién es el siguiente? No lo sabemos. ¿Es así como quieres solucionarlo? ¿Entrando en su oficina? ¿Caminando en línea recta hacia ella? Bien, Murat. ¿Tienes alguna otra sugerencia? Tenemos que protegernos de alguna manera. Tenemos que atraparla como sea. Creo que está tramando algo. Yo también lo creo. ¿Qué crees? ¿Recuerdas esta cena de anoche, el evento? Claro. Llegó ahí de repente. Bien maquillada. Y muy bien vestida. ¿Ser? Sí. Y no sé cómo decirlo. Trató de llamar mi atención toda la noche. Literalmente coqueteó conmigo. ¿Cómo? Definitivamente planeo. Así es. Se me hizo muy extraño que me tratara así después de lo que pasó. Creo que es para preocuparse. Murat, eh, puede que no te guste lo que voy a decirte ahora, pero hasta que encontremos una pista o algo, trátala románticamente. Sabes que no me iba a gustar, pero tienes razón. Hola, Denise. ¿Cómo? La señorita Kanan quería hablar contigo. La ayudé porque no podía haber venido sola. Creo que hay algunas cosas que ella quiere decirte. No tuvimos un buen comienzo, Denise. Pero ahora entiendo qué clase de personas terribles son mi esposo y su abogado. Ya no quiero tener miedo, no más. Estoy cansada de tener miedo. Mi hija es lo primero para mí. Yo asistiré al tribunal. Daré testimonio en nombre de Pelin, pero Yildirim es muy poderoso. Él sigue amenazándome con hacerle daño a ella. De hecho, me dijo que iba a hacer que la mataran. Señora Kanan, antes que nada me gustaría decirle lo feliz que estoy por su decisión. Bueno, hacemos todo lo posible para proteger a Pelin aquí. Pero no olvide que esto es una prisión. Así que haga lo que pueda para sacarla de aquí lo más rápido posible. Y no renuncie a su decisión. No, no me daré por vencida. Aún así, no le diré a Pelin sobre esto. Porque no quiero que se decepcione una vez más. Adelante. ¿Estás ocupada? No, pasa. Te debo una disculpa por lo de anoche. Defendí demasiado a Octay. Pero cuando leí su confesión... Oh, por Dios. No te quedes ahí. Toma asiento. Gracias. Octay ha sido mi amigo desde hace muchos años. Creí que lo conocía, ¿sabe? ¿Entiendes, señorita? Anoche hicimos un trato sobre esto. La palabra señorita me hace sentir mal. Estamos solos. Te interrumpí. Continúa. Mientras lidia con todo eso... Pasó lo de Octay. Eso es muy devastador. Al fin alguien que me entiende. No tengo a nadie que entienda por lo que estoy pasando. Asher es un problema. Escuché que causó una escena ayer. ¿Y qué problema? Imposible de controlar. Está en la celda de castigo. Dijeron que la llevaron ahí para protegerla. Murat. Lo que necesita es protegerse de sí misma. No puede quedarse ahí para siempre. No sé. Si la envío de vuelta a su bloque, intentará convertirse en la líder. Y si la envío al bloque de Kudret... ¿Qué crees tú? Los ojos están puestos en ti. ¿Qué pasa si estalla un incidente entre esas dos? La culpa recaerá en ti. Y cuando Asher está con Kudret, Dennis y sus chicas crearán problemas constantemente. Tienes razón. Me aburre. Como si fueran los únicos problemas de esta prisión. Debo irme. Ya te robé mucho tiempo. Al contrario. Me ayudaste, Murat. Muchas gracias. Nuestra charla de anoche fue muy buena. Sí. Nos pudimos conocer el uno al otro. Así es. Estuvo bien. Nos vemos. Murat. ¿Puedes decirle a Oshlam, si la ves, que saque a Ashra de la celda y la lleve al bloque de Dennis? Por supuesto. ¿Es así como escribes tus informes? Eh, no. Estaba siendo... Muchacho, deja de trabajar tanto en un caso cerrado. ¿Tienes una evidencia? No. Por eso busco, jefe. ¿Por qué estás mirando? A ver si encuentro nuevas pruebas. ¿Sabes cuántos casos tenemos? No nos compliques más el trabajo. Deja esto ahora. Escribe ese informe. Y toma el próximo caso. De acuerdo. Lo estaré esperando. No te demores. Muy bien. ¿Por qué no me despiertas, hombre? Increíble. ¿No ha llegado la primavera? Está muy helado. ¿Aso está ahí? Me enojaré si la veo. Incluso si no está, estará aquí pronto. Oye, ¿dónde está tu capitana zombie? ¿Ah? ¿Desapareció de nuevo? Pregúntale directamente a la policía. Verás que la sacarán rápidamente. ¿Qué vas a hacer con la capitana, eh? ¿Quieres ser golpeada? Mírala. Incluso si fueran todas ustedes contra mí sola, por mi cuenta, las acabaría a todas. Lo vimos, Kudret. Te vimos cómo estabas temblando de miedo frente a todos mientras intentabas nomearte de miedo. Eso fue un baile. Sí, era el baile de Salónica, Salónica. Pero, ¿qué diablos es Salónica? Oye. Bienvenida. Ten cuidado. Mula teñida. ¿Qué sucedió? Te cortaste al afeitarte la barba. Ashra. ¿Aso? ¿Aso, cómo estás? Estoy bien. ¿Aso, qué es eso? No es nada. Solo un rasguño. Kuti. Si Dennis no me hubiera detenido, ya habrías muerto. ¿Sabes qué? Si no te portas bien, te grabaré un H en la frente. Y tendrás que andar por el patio como un burro. ¿Qué significará esa H en mi frente? ¡La H de Hasret! ¡Estúpida! ¡H de Hasret! ¿Acaso tiene Haso una H? Ya, camina, camina. Sigues haciéndola enfadar y ella lo disfruta. ¿Qué hiciste? ¿Pudiste dormir en la celda? No pude. Había una tipa llamada Ipek que seguía hablándome. Supongo que Ipek se ha vuelto realmente loca entonces. Oigan, no me han presentado a esta dama de aquí. Hola, señora. Soy Ashra Kaya. Bienvenida, mi niña. Soy la hermana Safie. Supongo que ya empezaron a llamar las afos para brillar. ¡Mula! ¡Tomen, chicas! ¡Vamos! ¡Mula! Dile adiós a tus amigas. Ven a este lado. Aquí perteneces ahora. Te esperaremos con los brazos abiertos. Ven aquí. Ven. Abrázame. Señoras, la alcaide Serrin decidió que Ashra estará en B1 de ahora en adelante. ¡Sí! 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 ¡Muy bien! ¡Sí! 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 ¡Y ahora, Kuti! ¿Te vas a echar a llorar? Déjala. Déjala enloquecer ahí, sola en su rincón. ¡No te preocupes, abuelita! ¡Sigo aquí! Deberíamos jugar tantas. ¿No quieren? ¿Conoces a los líderes de los bloques C2 y C4? Ve y hazles saber. Voy a hablarles. Convoco una reunión en la biblioteca. Habrá una gran charla en la cumbre. Le diré a Ruki y a Gulandan que van a ir. Ajá, ajá. Es necesario. Anda. ¡Vamos a ver! Un poco de sol, no se da. Un poco de sol, no va a un asiento. ¿Ya llegaste? ¿Viste las noticias? ¿Qué noticias? Enciende la computadora. Vamos, vamos. Está bien. Dame el teclado. Las empresas de Burak han ido a la quiebra. Se están estrellando contra el suelo como balas. Mira. Lo puedes ver en cualquier sitio de noticias. El mercado se derrumbó. Genial. Entonces, también te daré buenas noticias. Adivina a quién llevé a ver a Dennis. ¿A quién? La señorita Kanan aceptó testificar en nombre de Pelin. ¿Qué estás diciendo? Esto es increíble. Voy a preparar café y tú me contarás todo. Chicas, deben haber escuchado lo que dije. Dennis y Ashra son informantes. De la policía. ¿Basada en qué dices eso, Kudret? ¿En qué me baso? Les voy a contar. Ayer, Ashra, por orden de Serrin, fue a mi bloque. Y hoy regresó a su antiguo bloque. ¿Cómo es esto posible? ¿Con el permiso de quién? Significa que la orden que dio la alcaide fue cortada por lo que proviene de un lugar superior. ¿Entienden lo que dijo? Sí, claro que sí. Entonces, Dennis... ¿Eh? Murió. Realizamos el Salat y la enterramos. ¿Cómo es posible que apareció aquí de nuevo? ¿Cómo es posible? ¿Ah? ¿Cómo lo es? Si no tienes la fuerza policial detrás de ti, estas cosas no pueden pasar. Piénsenlo. Esa parte también me pareció extraña, no voy a mentir. Bueno, también sospeché cuando ella salió de esa tumba. Y luego... ¿Esa perra Dennis no llegó de la nada a interrumpir nuestro negocio? ¿O no? ¿Ah? Luego, mientras andaba diciendo, ¡Soy la capitana! ¿Ha intentado o no bloquear nuestros intercambios? Pero tampoco nos diste mucho espacio, Udred, ¿no es verdad? Sí. Tienes razón. La gente se equivoca. Como humanos erramos. Y podemos corregir también. Pero si hay un informante de la policía, ¡entre nosotras no podemos corregir nada! ¡Nada! Eso es cierto. Este lugar también se estropearía. ¡Oh, Dios mío! No podría adivinarlo. Que Dennis y Ashra se volvieron informantes. Y fuimos a darles nuestros buenos deseos. Entonces se frotan las manos en secreto. Vergüenza para ellos. No dejaremos que vivan entre nosotras, Udred. ¡Ah! ¡Claro que sí! ¡De eso estoy hablando! ¡De eso hablo! ¡Oh! ¡Oye! Fíjate por dónde caminas. ¿Qué pasa si no? ¿Le dirás a la policía? ¿Qué estás diciendo? Digo que no me gustan las soplonas. ¿Qué tonterías dices? Pronto vas a saberlo. Le juro que no sabíamos, jefe. No sabemos nada. Nos enteramos luego. Fue durante el día libre. Entonces nadie sabe nada. Entonces no saben ni vieron nada. No. Bien, muchas gracias. Gracias. ¡Hermano! ¿Qué ocurre? Nuestro Sadik tiene miedo de hablar. Obviamente vio algo, pero es tímido. No hablará con nadie. ¿Cómo encontramos a Sadik? Jefe, cambió de trabajo después de ese día. Escuché que trabaja en una construcción en Gungorén. ¿Tenemos un número? ¿Cómo lo encontramos? No, pero puede encontrarlo en la construcción detrás del parque en Gungorén. Bien, gracias. Muchas suertes. Gracias.